¿Eso no ha impactado la llegada de turistas de Europa? Increíblemente, por el momento no. Y lo digo que increíblemente porque en años anteriores era una métrica que nosotros le dábamos seguimiento. Porque la consecuencia normal es la merma. La gente está viajando no obstante eso y obviamente la estrategia de nosotros, en sentido general, que es otra métrica que le damos seguimiento, es el coste de los pasajes aéreos, que también estamos viéndolo como posiblemente una barrera de continuar nuestro crecimiento y tratando de estimular nuevas rutas, nuevas aerolíneas participando para tratar de estimular esa competencia que permita que los precios se ajusten. Pero un poco complejo por el aumento del petróleo y los costes operativos, la falta de personal. Es bien complejo el tema y el reto es ese para el crecimiento de la industria. El reto está en la conectividad aérea. Independientemente de que nosotros seguimos trabajando en la incorporación de nuevos productos o la mejoría del producto que se está ofreciendo en el mundo de República Dominicana.